¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Dalain Crazy, no sé dónde ir, hoy estamos donde debíamos, en Trials Rising Y vamos a liarla, especial, especial contrato, sí venga, con la Manti, hace un huevo que no juego a esto, ¿vale? Pero debo decir que tengo muchas ganas, sinceramente, así que, con ganas y con entusiasmo, pues ya está, ya sabéis el dicho Con paciencia y con saliva, un elefante, un elefante lo hizo bien, vamos a sufrir, ¿eh, gente? Finalmente, carrera bastante dificililla, con una trail de estas extrañas, extrañas perturbadoras, ¿eh? No me acuerdo ya ni cómo eran las físicas del juego, tú, no me acuerdo, no me acuerdo de nada, loco Para, 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 espérate, yo lo que quiero es conocer el final del mapa Y luego ya, si eso, intentamos hacer una medallita, aunque sea de las cutres, ¿sabes? Esos barriles de pólvora, yo creo recordar que explotaban, así que vamos a dejarnos de tonterías ahí Ahora estoy pillando yo un poquito el feedback a esto de la moto, ¿eh? Ahora reiniciamos, que no... ¡Oy! ¡Au! Vale, vale, vale Ahora reiniciamos, que no cuento el pánico No voy a dejarme yo seducir por esta basurilla de vuelta que estoy haciendo ¡Ahí me muero! ¡Ahí me muero! ¡Ay! Nos hemos rozado en el culete, ¿eh? Pero no pasa nada ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Uh! ¡Tía, pero... ¡Complicado, eh! ¿Cómo se supone que yo salgo de aquí, loco? O sea, necesito... Soninfo Ah, vale, que es así Vale, vale Tía, pensaba yo que iba a ser un poquito más complicado eso, ¿eh? ¡Que no cuento el pánico, niño! ¡Ojo! Madre mía ¡Vivo con miedo! Cada vez que cojo yo la moto a la vida real, vivo con miedo de que me pase eso, bro Os lo juro, ¿eh? Que alguno dirá ¡Hostia! En la vida real te puede pasar eso, hombre Que si puedes pinchar los cuernos tú, ¿no? No te haces una idea, bro ¡No te haces una idea! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bien! Vale, perfecto Ahora sí, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, venga Ya le he pillado el truquillo a esto Lo siento, ¿eh? Pero es que ya sabéis cómo funciona este juego No quiero tangar a nadie Si hay que repetirlo 50 veces, forma parte del proceso Quiero tranquilidad Vamos a salir ahí demasiado, ¿eh? Somos, somos demasiado rápidos ahí, ¿eh? Hay que salir quizás Quizás con Con medio gas o algo ¿Vale? ¡Pasa nada! ¡On your worry, my friend! Realmente, de los más difíciles es esto, ¿eh? Pues luego Luego se hace bien El resto del circuito, la verdad, es que promete bastante Dale caña ahí Ya sabéis, ¿eh? La idea no es sacarnos el platino Sino Hacerlos relativamente cómodos Muy bien A ver, sí que es verdad que me estoy empezando a poner nervioso, ¿eh? Dale caña Ay, mi madre ¿Qué llevo en la cabeza, bro? Llevo algo rojo en la cabeza Ni me acuerdo de la skin que tenía puesta En el muñequito ¡Muñequito! Me acabo de acordar ahora de... Me acabo de acordar ahora de... Me acabo de acordar ahora de... De una cosa Ay, qué bueno está el suelo Qué rico Ñam, 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 ñam A ver, sí que es verdad que... Lo mismo no tenía medallas en este mapa por algo, ¿eh? Me estoy empezando a poner un poco ya con la sonrisa tonta de... Lo mismo me he equivocado de mapa, ¿eh? Lo mismo no debí de empezar por este después de tanto tiempo sin jugar al juego, ¿eh? Ya va, está la buena, está la buena, está la buena This is the good This is the good Qué buena, qué bonito ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás Sin miedo, ¿eh? Sin miedo ni vergüenza Vale, para Chilea ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, nene! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Su! ¡Oh! Me ha pegado la cabeza ¿Por qué me ha pegado la cabeza ahí? ¡Ay, qué falso! ¡Ay, qué mentiroso! ¡Ay, qué mentiroso! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ay! Me deja la rueda ¡Me deja la rueda de atrás! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Con esa lo contaba yo! ¡Con esa lo contaba! ¡Con eso tampoco! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba yo, eh! ¡Que ese palo estaba ahí, tío! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba! ¡Pido perdón! ¡Lo siento! ¡¿Cómo?! ¡Y me sueltan aquí! ¡Pero bueno! ¡Qué sinvergonzonería es esta! ¡Ay, qué falso eres! ¡Lo voy a repetir porque casi me saco el oro, tú! ¡Dame, dame un segundo! ¡Tener fe, tener fe, tener fe! ¡Tener fe, que se viene! ¡For real! ¡For real! ¿Vale? ¿Vale? ¡Levantamos aquí! ¡Metemos el cárter! ¡Rompemos la moto en dos! ¡Que no cunda el pánico! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se me ha hecho la picha un lío ahí, eh! ¡Pero no pasa nada! ¡Ay, qué vergonzoso! ¡Ay, qué mentiroso es! ¡Dale ahí! ¡Mete rueda! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Lo tenemos, eh! ¡Ah, no! ¡Que este es el segundo! ¡Que este es el segundo camión! ¡No me esperaba yo esto, bro! ¡Esto sí que me lo esperaba yo! ¡Vale! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Oh! ¿Cómo me he podido caer de esa forma? ¡Ay, qué mentiroso eres! ¡Ay, qué mentiroso eres! No te puedo creer, bro No te podría estar yo creyendo ¡Que me he sacado plata! ¡Que me he sacado plata! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No sé dónde me acabo de meter Es de noche Y parece un templo asiático Con un eclipse al fondo Tengo miedo ¡Venga, va! ¡Sin miedo al éxito! ¡Let's go! ¿Por qué veo cosas verdes Que hacen cosas de colores? ¡Ja! Pues son verdes ¡Ah, bueno! ¡Uy, qué mentiroso eres! ¡Uy, qué mentiroso eres! Que pensaba yo que había que ir Por la línea de arriba ¡Ay, qué falso! ¡Ay, qué sinvergüenza eres! ¡Ay! No llego, no llego, no llego, bro ¡Excuse me! O sea... No me preguntes Yo tampoco sé cómo la moto ha llegado ahí, ¿eh? No... No comprendo en un capito ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Perdona! ¡Hay que subir ahí! ¡Fumas de la risa! Este pibe... Nada, nada De locos Creo que ya no llego, ¿eh? No me hagan mucho caso Pero creo que hay que venir aquí Full de mata Full de mata ¡Ay! No, 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 no Mi moto hace mentira ¡Mi moto ahí no llega, bro! ¿Perdona? ¿Y encima la plata y el oro Ya han llegado? ¿Qué me estás contando, bro? ¿Qué me estás contando? O sea, eso quiero verlo yo Si es verdad que llegan desde ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Pero, pero, pimpollo Yo necesito que me expliques el cómo Porque no lo comprendo O sea, una cosa es no entenderlo Y otra cosa es no comprenderlo Me parece lo mismo, pero no lo mismo Dale caña ahí Ahí, ahí Escupe, escupe ¿Y ahora qué? Ahora llego aquí, llego aquí Ah, pues sí que se llega Que pensaba yo que se lo al final ¿Perdona? Sí que se llega, bro O sea, los saltos están como muy medidos Están como muy, 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 muy medidos Pero, pero es posible ¿Perdona? Pero escúchame Estoy flipando, estoy flipando Estoy flipando con este mapa, eh Es como que no, pero, pero es que sí, eh Es como que no Todo el rato es como que no Pero en el fondo es que sí O sea, no, no sé explicarlo No sé explicarlo Es impresionante No sé explicarlo Sin palabras Yo me hallo Sin palabras ¿Ves? Aquí parece que no Y me suelta ahí Pero bueno, bueno, bueno Como juega la cámara ¡Qué divertido! Para ¿Vale? ¿Vamos bien? Porque no vamos mal, eh Hay sitios que sí Sitios que no Dale No, mierda ¡Mierda! Ha sonado, bro Como la campana de una iglesia Lo mismo El mismo ostión he pegado, bro ¿Vale? ¡No he visto el agujero! ¡No he visto el agujero! ¡Sorry! ¡Sorry! No he visto el... ¿Perdona? Eh... What the fuck ¿Perdona? ¿Qué? Ah Que es así ¡Eh! Que de aquí tengo que saltar Al otro lado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me río Por no llorar No sé cuánto va a durar el vídeo También te lo digo Pero por mis huevos Que veis el final de este mapa Me cago en Me cago en A un caballito ¡A un caballito! No entiendo nada Perdón O sea Sin comentarios ¡Adiós!